Autor de libros sobre sexualidad, arrestado por inducir a una joven en la prostitución. Un autor de libros sobre sexo pervertido ha sido detenido en relación con una adolescente desaparecida que se escapó para unirse a su comunidad sexual. Charles Segalov, de 59 años, y su novia, Edna Grayson, de 26, fueron arrestados por carros de albergar a un menor y contribuir a la delincuencia de un menor. Segalov fue acusado en la corte por intención de participar en actividad sexual y lisa. La joven dejó una nota a sus padres antes de desaparecer en diciembre de 8. Segalov y Grayson supuestamente la llevaron hasta Oklahoma, donde Segalov dirige un grupo sexual que se centra en la sumisión, dominación y servidumbre. La adolescente dijo a la policía que ella contactó a Segalov en las redes sociales porque sentía curiosidad sobre su estilo de vida. La policía la localizó ocho días después cuando usó su cuenta de Facebook. Segalov es el autor de varios libros sobre su estilo de vida pervertido. Él tiene un registro de arresto por asalto con intención de cometer un delito grave y es un delincuente sexual registrado. ¡Gracias! ¡Gracias!